¿Qué es la Fiesta por la Democracia? Es un derecho y es un deber y que nos lo merecemos porque somos ciudadanos de una nación libre, soberana e independiente. Así que nadie, nadie se pierda el derecho de venir a votar, elegir cuál es el futuro que quiere. ¿Cumplió la expectativa este proceso para usted? Bueno, yo creo que este proceso se está desarrollando de la manera más pulcra, brillante, limpia, transparente posible y no era para menos porque los miembros de la Junta Central Electoral, a los que les quiero felicitar encarecidamente, pues han demostrado una vez más su alta profesionalidad, su experiencia y la calidad humana también que les caracteriza. Y en este proceso, pues han llevado una gestión maravillosa. Así que estamos muy confiados también. La decisión del pueblo, doña Margarita, ¿se va a aceptar? La decisión del pueblo, doña Margarita. Cuéntame. Quien quita sin duda, doña Margarita. Doña Margarita. Doña Margarita, el beso, ese beso ha causado mucho fresero entre las mujeres dominicanas. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo usted ve el... El beso que le dio su esposo que tanto nos gustó a las mujeres dominicanas. Venga, no hagas. No, demé, niño. Yo creo que esa fuerza también es que el hombre debe de tratar a las mujeres. El niño se fue. con respeto, con admiración y con la valoración de ser el poder aportar a cualquier hombre al mejoramiento de la sociedad y de nuestro pueblo. Muchas mujeres que llenaron de mi vida, doña Margarita, en ese momento, ¿qué le parece eso? La excelente mentiría, gracias a Dios, el pueblo ha agudido masivamente y los de la fuerza del pueblo, pues está imponiendo seis días a quitar. Así que estamos todos y queremos celebrar, celebrar y estar en un momento para el pueblo que lo mejor, continuando con los días que se han hecho en este momento, que hemos tenido en estos cuatro años, y siempre que nosotros nos vamos a celebrar, igual que nosotros. ¡Gracias!